Teniente Coronel Don Juan Saldaña, Jefe de Contingentes de la Unidad Militar de Socorros, estimado señor Don Juan Saldaña, profundamente me ha conmovido personalmente, así como a todo el pueblo marroquí, la participación activa y eficaz de vuestro equipo de salvamento, al lado de sus hermanos marroquíes, que codo con codo han desplegado todos sus esfuerzos y medios y las operaciones de búsqueda y rescate, tras el devastador seísmo que asoló la región marroquí de Al-Já. En ese sentido no me cabe sin manifestar todo mi orgullo y agradecimiento por esta generosa participación, que encarna la profundidad de los sólidos y fraternales lazos de la soberanía afectiva que unen a los pueblos español y marroquí. A la vez que quiero expresar en mi nombre y en el del conjunto del pueblo marroquí nuestro profundo agradecimiento y nuestra sincera latitud por los generosos esfuerzos que han realizado y por el reconocido profesionalismo que han demostrado con ocasión de tales operaciones. Ruego que mi gratitud personal y la de todo el pueblo marroquí sean transmitidas a todos los componentes del equipo español, que con caballerosidad y altruismo han hecho ver la profundidad de los sentimientos de afecto sincero y solidaridad activa que guardan hacia este país su segunda patria. Rogamos a Dios Todopoderoso que os bendiga y os otorgue una subgracia de salud, calidad y larga vida. Con mi más alta consideración, Mohamed VI, rey de Marruecos, Palacio Real de Rabat, al 17 de septiembre de 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!